Se acaba el 2021, un año difícil, lleno de cambios, reordenamiento y sobre todo de desafíos. También un año de esperanza, avances y proyecciones para la construcción de una Cuba mejor. Sin tanto teque, te proponemos hacer un resumen de los hechos que marcaron nuestra agenda mediática en Cuba y el mundo. Quédate conectado con nosotros desde Cuba. Con el inicio del año llegó la tarea de ordenamiento, un proceso del que todavía estamos en adaptación, sobre todo por los precios inflados. Pero mirando más allá de nuestros bolsillos, vamos a ver cuáles fueron los avances y retrocesos de la economía cubana. Un tema bastante complicado que da para un programa, dos y tres, pero que Karina Rodríguez resuma muy bien. ¿Qué cubano no habla de economía? En cualquier momento o lugar, ya sea en la cola de la bodega, la parada de la guagua o en un restaurante, no nos resistimos a hablar de precios, de salarios, de MIPIMES, de importaciones y exportaciones. Algunos hasta se arriesgan con términos como la inflación y el PIB. Aunque en este último año la tarea de ordenamiento fue quien acabaron los titulares de la prensa y las sobremesas de casi todas las familias cubanas. En esta última emisión de Desde Cuba también estaremos hablando de economía. Hace algunos días el ministro de Economía y Planificación Alejandro Gil dijo en la Asamblea Nacional que la economía cubana proyecta una gradual recuperación en el 2022 y que se espera alcanzar un crecimiento del PIB a precios constantes en el entorno del 4%, lo cual indudablemente serían muy buenas noticias. Claro, hay que tener en cuenta que se debe lograr un control efectivo de la pandemia. La contracción de la economía ha afectado la agricultura y la industria manufacturera, entre otros renglones. Más de 500 empresas estatales han tenido pérdidas. Otro fenómeno que preocupa y que afecta mucho a la población es la dolarización parcial de la economía y la desviación del diseño de la tarea de ordenamiento. El crecimiento que se prevé para el próximo año debe de estar basado en la producción de la industria nacional. Por lo tanto, es muy necesario. Enfrentar la elevada inflación, que hoy se está comiendo la capacidad de compra del salario, es otro de los principales retos de nuestra economía. También resulta importante la constitución de los nuevos actores económicos, que ya suman más de 1.000 los aprobados desde que se inició el proceso a finales de septiembre del 2021. De las 1.000 pymes, 1.066 son privadas, 21 estatales y de ellas se suman 18 cooperativas. La tarea es crecer sin más importaciones, aumentando la eficiencia. Y también es necesario que tengan un papel fundamental las empresas estatales socialistas y la participación de todos estos nuevos actores económicos. No podemos hacer un resumen del 2021 sin dejar de mencionar a las vacunas cubanas y el éxito que fue la campaña de vacunación, resultado de la voluntad y el talento de los científicos cubanos. Más del 85% de la población cubana ha completado su esquema de inmunización anti-COVID y si se tiene en cuenta solo la población vacunable, esa cifra supera el 90%. El 2021 podría resumirse en esos números, en el esfuerzo colosal de un sistema de salud que junto a la ciencia llevó a cabo una proeza, la de vacunar con inmunógenos propios y salvar ante una pandemia que arreció su embate este año dejando un doloroso saldo de muertes y enfermos. Este, podríamos decir, es el año de la vacunación en Cuba, un país que ha sido el único en el mundo además que ha logrado vacunar de manera masiva a sus niñas y niños mayores de dos años con vacunas de probada seguridad y eficacia. La estrategia de vacunación cubana avanza de manera certera, acelerando además la inmunización con dosis de refuerzo para proteger a la población ante variantes más transmisibles como Omicron. Más de un millón de cubanas y cubanos llevan ya de sus hombros esta cuarta dosis. A pesar de que se redujeron servicios no vitales este año, se mantuvieron activos programas esenciales de salud y continuó la investigación científica relacionada con enfermedades como el cáncer y el Alzheimer con resultados esperanzadores. El 2021, por ejemplo, nos trajo nombres como Neuroepo, una molécula contra este padecimiento neurodegenerativo, el Alzheimer, cuyos resultados clínicos nos llenan de optimismo. El control de la pandemia es un hecho, aunque ya sabemos que dependerá de cuán capaces seamos de cumplir con disciplina, medidas higiénico-sanitarias que son todavía necesarias. El esfuerzo de médicos, enfermeras y el resto de los trabajadores de la salud en un escenario epidemiológico sumamente complejo ha sido trascendental. Cualquier homenaje a este sector sería insuficiente para agradecer cuánto han hecho y siguen haciendo ante un virus que aún acecha. El 2021 es entonces un año más para reconocer y valorar la salud. Este año por primera vez puse alarmas para ver los Juegos Olímpicos de Tokio, sobre todo cuando competían atletas cubanos. Ana, es que desde las redes sociales y también desde nuestro sitio web llevamos un minuto a minuto las jornadas de los Juegos Olímpicos Tokio 20-20 y como ningún tema haya escapado a los memes, también disfrutamos muchísimo de la creatividad de los usuarios. Así es, pero quien trae detalles sobre este evento y sobre el resto de los acontecimientos en materia deportiva es Angélica Arce, nuestra especialista en esta área. Hola, es un placer realizar este resumen deportivo anual. Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio ocupó el puesto 14 y medio de un difícil contexto marcado por la COVID-19 y el recrudecimiento del bloqueo. Mijain López obtuvo su cuarto título olímpico en la lucha grecorromana y así superó al ruso Karelin, quien había subido a lo más alto del podio entre 1988 y 1996. El pinareño finalizó la cita sin que le marcaran puntos. Mijain fue la leyenda de la revelación en Tokio 20-20. Fue el habanero Luis Sorta en 60 kilogramos quien se coronó en esta categoría y así aportó el primer título para Cuba en los Juegos. El primero, lo del canotaje cubano en su historia olímpica. Luego protagonizaron Seguet Torres y Fernando Ayam Jorge con récord incluido de 3'24'995 en el C2 a 1000 metros. El boxeo aportó cuatro títulos de reunión en Iglesias, Ander López, Julio César La Cruz y Andy Cruz mientras que Lázaro Valverde concibió su tercer bronce en Líderes Olímpicas. La judoca Idaris Ortiz alcanzó la plata en la división de más de 78 kilogramos ayudando así cuatro deseas en los dos olímpicos consecutivos e igualando el récord de medallas de su compatriota Triuli González pero con mejor balance. Leuris Pugo en su sexta olimpiada conquistó la plata en la final de la pistola rápida a 25 metros. El salto del atletismo fue una plata por intermedio de Juan Miguel Echeverría y los bronces en el saltador de longitud Michael Masó y la discobola Jaime Pérez. Poco después, en el Mundial de Canotaje, Ezequiel Torres y Fernando Dayan Jorge ganaron el bronce en el C2 a 1000 metros al tiempo que Cirilo y Nuevo conquistaron la plata en el C2 a 200 metros. Con solo siete púgiles, Cuba se ubicó primera por países en el Mundial de Belgrado. Los bolseadores cubanos obtuvieron tres títulos y Andy Cruz fue seleccionado el mejor de la competencia. En el Mundial Juvenil de Atletismo, el puesto alcanzado fue el 13 y el 4 en el de Bejol Sub-23. En los Panamericanos Juveniles de Cali, los cubanos concluyeron quintos con 29 títulos. La lucha y el atletismo sumaron 18 ceros. Como los mejores deportistas de 2021, fueron seleccionados Mijaín López e Idaliz Ortiz y Omar Adurán entre los discapacitados. Durante el 2022, los deportistas cubanos afianzarán sus preparaciones de cara al 23 año de centroamericanos y panamericanos y también, ¿por qué no?, ya tendrán la mira puesta en París 2024. El 2021 también fue un año para visibilizar la lucha de algunas minorías en Cuba y de enardecidos debates en redes sociales de temas como el feminicidio, el feminicidio, derechos, código de las familias, piropos, acoso, abuso sexual. En las letras de género de Cuba Debate tratamos de ahondar en esta amplia, arca temática que sin dudas influye en la construcción de un mejor país. Precisamente nuestra columnista Ania Terrero nos ofrece detalles en este sentido. Por suerte, cada vez hay menos dudas sobre la persistencia de la violencia de género en Cuba y también sobre la necesidad de prevenirla. Son tiempos de activismo, de investigación, de abordajes más frecuentes en los medios y también de una voluntad política que brinda oportunidades a las mujeres para el logro de liquidar. Si bien el confinamiento, los aislamientos profundizaron todas las formas de maltrato, el 2021 sirvió para que Cuba avanzara en la creación de fórmulas para la atención a la violencia de género. Por supuesto, esto no quiere decir que no queden desafíos. No es poca cosa que la violencia de género esté reconocida como un problema de responsabilidad estatal en el artículo 43 de la actual Constitución y en los lineamientos del partido o que se haya publicado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres como decreto presidencial. Además, se revisaron protocolos y planes de acción de ministerios, organismos y organizaciones. Se creó un grupo de expertas que asesoró a la Federación de Mujeres Cubanas en temas de violencia y se diseñó un servicio especializado de atención a víctimas en la línea 103. El año que termina, también nos dejó una estrategia integral que normará los protocolos de actuación articulados de instituciones, organismos de la administración o entornos comunitarios. El documento, recién publicado en la SETO oficial, se organiza en 10 componentes centrales alineados con áreas del interés especial. Las acciones definidas en cada uno de estos componentes abarcan desde lo nacional hasta lo local comunitario y parten de un enfoque multisectorial, interseccional e interinstitucional que vincula a los diferentes organismos, a las organizaciones sociales, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales a partir de la definición de tareas concretas a las que deben dar respuestas. Específicamente en el marco legislativo, durante el 2021 se trabajó en transversalizar la perspectiva de género a un grupo de leyes en proceso de actualización. Es el caso del Código de las Familias, del nuevo Código de Procesos o de la Ley Penal por Llegar. Por supuesto, aún no es suficiente. La batalla contra la violencia de género apenas comienza. Los retos van desde el desmontaje de prejuicios machistas hasta la modificación de la división sensual del trabajo, que implica una subordinación económica de las mujeres. Hace falta articular coherentemente a las diversas instituciones implicadas. La nueva estrategia, en definitiva, traza el mapa a seguir. Falta ahora seguir sus pistas. La política es el plato fuerte de los contenidos en Cuba Debate. Este año, cuando tantos acontecimientos impactaron en ella, no solo en el marco nacional, sino también internacional, no paramos de darle cobertura a nuestro sitio web y plataformas de redes sociales. Hola, un saludo a todos nuestros seguidores. Vamos a dar un repaso bien rápido a los principales acontecimientos que han tenido lugar en este 2021. Vamos a comenzar por la pandemia, que ha marcado, por supuesto, el año, como también el 2020. Ha sido un año en el cual, bueno, ha entrado a escena en los últimos meses la variante Ómicron. Y esto tiene que ver con el desempeño de la pandemia y también con la respuesta a nivel internacional que se le ha dado a la pandemia. Ha sido una variante que ha puesto contra las cuerdas a todos los científicos, a todos los productos, vacunas, fármacos que se han creado para combatir la pandemia, porque hay que ver entonces cuál es el nivel de reacción o de efectividad frente a esta nueva variante que entró en escena precisamente por otra cuestión, los desequilibrios que ha habido a nivel internacional en cuanto al acceso de vacunas. Comenzó en África, una región que ha sido muy desfavorecida y cuando no hay una campaña de vacunación fuerte y extendida, bueno, da la posibilidad de que se creen nuevas variantes y eso es lo que ha sucedido. Nuevos rebrotes, vemos lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en algunos países. Es decir, que 2021 ha sido un año en el que se ha demostrado la poca efectividad, el mal manejo por parte de la comunidad internacional como comunidad internacional. Quizás cuando uno especifique en determinados países no es así, pero a nivel internacional de esa respuesta a la pandemia. Hay otro concepto que va de la mano, ha ido de la mano este año y el anterior también con el tema de la pandemia que es el tema de la economía. Si bien se ha registrado crecimiento en algunos países, bueno, pues ese crecimiento está muy por debajo, muy inferior a la caída, por ejemplo, que se sufrió en la economía mundial en muchas de estas economías. De hecho, se dice de que millones, cientos de millones de personas ya han caído en la pobreza extrema y esto es una situación que va a marcar y que es por lo menos a mediano plazo. Está también la gestión del presidente Joe Biden que ha dejado mucho que desear, sobre todo en temas internacionales, porque ha sido un año en el que se ha fortalecido, agudizado las contradicciones de este mundo multipolar, siguen las contradicciones entre Estados Unidos y China, siguen las contradicciones entre Estados Unidos y Rusia, entre la OTAN, Europa, buena parte de Europa, la Unión Europea y Rusia y esto seguirá marcando el año. Quizás el panorama más alentador ha estado en América Latina con una serie de elecciones, hablo de Nicaragua, de Venezuela, de Perú, de Chile, de Honduras también muy importante, en las cuales han emergido o han emergido fuerzas de izquierda o se han fortalecido fuerzas de izquierda, lo que también significa a futuro para este 2022 grandes retos. Esperemos que para el 2022 el coronavirus nos permita llevar una vida más cerca de lo normal. La política de bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba se acabe o sea menos agresiva, en fin, que podamos vivir en paz. Así es, Jorge. Si se nos quedó algún hecho de relevancia del 2021, déjanoslo saber en los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Nos vemos en 2022 desde Cuba. ¡Gracias!